Os he traído un regalo, la primera edición de los Marlenitos. No me lo creo. Sí. ¿Qué hiciste? Coge, coge, coge. Saca, saca. Muy bien. Igual en directo estaba ahí un poco, puede ser. No te deseo lo peor, pero ojalá te atragaste. Amo. A esto hablamos con la marca esta. Con alguien. Hacerle una más bien a todas las niñas.